Vamos, eh Vamos, coño A ver, peña Muy bien ¿Qué ha dado Nacho? Aquí hay una amenaza Más rápido, más atrás Calla y muere Lanzando Electroestrella Hay más equipos, eh Mira, allí Ahí hay un escudo morado ¿Qué los tienes ahí, Frank? No, no Uno solo Ah, vale Siguen quedando allí, creo, eh Sí Está muy, está bastante lejos Voy a poner el escudo morado ¿Vale? Hay un azul Hay gente allí, ahora Venga, sí, sí Vamos a por aquel Nacho Vamos, vamos Hacia esa zona Sí, sí Está solo, eh Claro que son dos Nada, se pira, se pira No, 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 no Hay gente allí Gente allí Y hay gente allí también Cuidado, 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 eh Cuidado, eh Uy, qué jodido Sí, sí, Frank Sí, sí, vamos Cama Hostia, tú Muy buena Claro que sí, joder Yo creo que no Yo creo que ahora sí están todos Recargando Recargando Sí, 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 sí Totten ¿Cuándo está, Nacho? ¿Cuándo está, Nacho? Debería tener escudo dorado Sí, tiene escudo dorado Muy bien, hostia Muy bien Uf, le clavé una estrella Me cago en su madre, cabrón Gente, gente Voy Sí, sí Aquí 30 y pico Totten, totten Cierre el pico Mierda, no calcule la zona Perdón ¿Se fueron o qué? Empieza la cuenta Atrás del anillo Ah, ahí 39 42 Uy Uf Cama Sí, sí, sí Cuidado que se nos acabó la movida Vale, vale Muy buena Muy buena Uy Uy Sí Hay gente allí 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 Esos tienen Totten, ¿eh? Esos en verdad van con Totten Sí, sí, ya Escuchar Y es que estamos a contra zona, ¿eh? En verdad tenemos que ir para allá Es de allí, ¿eh? Sí Vamos a... Cogemos zona de allí Os rodeamos Rodeamos por aquí Vamos, vamos, venga Al centro y arriba, aquí Por aquí Están construyendo Mierda Muy buena Puta Muy buena, chicos Aún estoy vivo Ese Ese era el último Hasta el siguiente Buena eliminación Cargando escudos Aquí hay un nuevo escudo Nivel 5 Solo sin recargar Los escudos Lito, ¿eh? Sí Sí Puta mierda Es el cabrón Ese, tío Quedan dos pelotones Que eliminar Quedan tres equipos, ¿eh? Yo creo que uno Unas dos están por ahí Ahí, vamos a llevar Uf, qué mierda No tengo Cuidado ¿Están arriba, o qué? Aquí, sí, sí Está aquí Cuidado, cuidado Rodeamos, sí, eso, ¿eh? Atrás, sí, eso, ¿eh? Uf, fíjate Peso ha dolido Lanzando el frente No te acerques Silvan No, Frenchy Los Frenchy Me voy a... Mierda Me han derribado Lanzando una de tu estrella Tienen ellos problemas Toten, toten, tíos Aquí Claro que sí Seguimos Seguimos Claro Muy buena, joder Otro pelotón Que no está aquí, creo Ah, no Este pavo aquí No, no, no Vamos Vamos Sí, sí Muy bien, tío Sí, señor Sois los campeones Uf Bueno, tío Vamos, tío The fucking champions Sí, sí Porque es que además A tope en todos los combates Claro, tío Es lo que decíamos No había Cama y a tope, tío Joder Cama y tal Y en este lo hicimos, tío Oh, yes Oh, yeah